Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X Que onda amigos de Youtube, soy Slayer60 y sean bienvenidos al desafío Busca diferentes llaves para tubos dorados Semana número 10, vamos a hacerlo muy fácil y rápido Así que vamonos a la primera ubicación Se las voy a mostrar exactamente en donde tenemos que ir La primera la tenemos al oeste de Pantano Pegajoso Y justo necesitamos buscar 5 llaves para tubos dorados Aquí les voy a estar mostrando las ubicaciones exactas En donde vamos a poder encontrar directamente estas llaves para tubos dorados La primera aquí está, directamente cercano a lo que es Pantano Pegajoso Y justo aquí en donde les estoy mostrando con este graffiti Ahí es en donde podemos encontrar la primera, simplemente hay que interactuar con ella De ahí nos vamos a la siguiente ubicación Que es justo al norte del mapa en la zona de El Faro De hecho para este en específico recomiendo caer directamente del autobús Ya que va a ser en la zona más alta del Faro Específicamente tenemos que caer aquí Digo también podríamos construir pero nos gastaríamos muchísimo material Lo mejor es caer directamente del autobús Y aquí es la segunda ubicación para encontrar la segunda llave para tubos dorados Vámonos a la tercera justamente esta cercana a lo que es acumulaciones aidadas Y bueno justo de hecho todas estas llaves doradas de alguna manera se relacionan con lugares que son como con tubos Porque justo lo vamos a tener directamente en este tubo que les estoy mostrando Aquí vamos a tener la tercera llave para tubo dorada Y justamente hay que registrarla Vámonos a la número 4 La ubicación número 4 la tenemos al sur del mapa Prácticamente en el lado más sur de todo el mapa Y esta está bastante interesante Ya que como les digo se relaciona con justo tubos Y tenemos por aquí el hombre de tubo O tuvedio man O como carajos lo conozcan Y justamente va a aparecer lo que es la llave para tubo dorado en su mano izquierda Ahí está muchachos Aquí es donde vamos a encontrar la cuarta llave para tubo dorado Y finalmente vamos con la quinta y la última Recordemos son 5 las que necesitamos Y justo las vamos a encontrar finalmente en muelles mugrientos Aquí vamos a tener la última ubicación De hecho esta zona de muelles mugrientos a pesar de que es una zona que me gusta muchísimo Nunca había visto que aquí en muelles mugrientos está esta especie de tubería Justo aquí en donde les estoy mostrando muchachos Aquí es donde vamos a encontrar la quinta y última llave para tubo dorado Un desafío bastante difícil tal vez Pero cuando conocemos las ubicaciones Claramente se hace muy muy sencillo Así que quiero que en este momento se suscriban al canal Si aún no están suscritos La guía completa de desafíos de la semana número 10 Misión de Midas está subida ya aquí en el canal Para que vayan y la chequen Dejen un like, dejen un comentario Y compartan este video con sus amigos Para que puedan realizar este desafío fácil y rápido Síganme en las redes sociales Me encuentran como Disley Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!